Hola a todos, bienvenidos a Morpho Comics. He preparado este pequeño video en respuesta a todos los comentarios negativos que han recibido todos los videos que he visto sobre el análisis del episodio número 16 de la serie The Flash. He preparado este video para decir de una vez por todas la verdad sobre Iris West y sobre el hate que ha crecido alrededor de este personaje en los últimos años. Antes que nada quiero decir que si estás aquí para dejar el típico comentario de que todos nosotros somos racistas y de que si Iris fuese blanca y no pele roja no nos estaríamos quejando o de que el odio hacia la actriz queda injustificado, creo que será mejor que no pierdas el tiempo. En este video no nos interesa para nada el color de la piel del personaje y si no puedes comprender que el desagrado es hacia el personaje y no hacia la actriz, será mejor que te vayas ya que no creo que nunca podrías entender la diferencia entre un actor y un personaje. De hecho esto vamos a comenzar. Queridos escritores de la serie The Flash, devuélvanos a Iris West de la primera temporada, por favor, queremos a esa Iris periodista, intrépida, curiosa, esa Iris que nos recordaba tanto a la de los cómics, aquella que sin importar si Barry y The Flash eran la misma persona, ella estaba ahí para los dos. La Iris que cumplía su objetivo, será el apoyo moral del superhéroe, el hombro al cual él puede voltear cuando todos los demás le dan la espalda, pues si esa es la esencia del personaje de Iris y lo ha sido siempre en los cómics, Iris West Allen, la reportera, la periodista, una gran esposa e incluso se casó con Barry sin siquiera saber que él era The Flash, lo hizo por amor y entiende que su lugar está junto con Barry Allen. En algún punto del camino ustedes se perdieron, quisieron hacer algo original con el personaje y no los culpo, ya que de eso se trata una adaptación, de hacer algo nuevo, de hacer algo original, pero desde el momento en que ustedes vieron que no estaba funcionando, debieron dejar de hacerlo y volver a la fórmula que les estaba dando resultado. Así que por favor, regrésennos a esa Iris West de la primera temporada, ya que no queremos a una Iris que se sienta líder del equipo, no queremos a una Iris que diga nosotros somos The Flash, queremos a una Iris que diga tú eres The Flash y yo, yo soy Iris West Allen y que lo diga con orgullo. Atentamente, su fiel seguidor y siempre fan de la serie, Morpho. Morpho.